¿Qué vimos ayer en la noche? Tengo la profunda convicción que vimos el discurso de un presidente con esquizofrenia paranoide. La esquizofrenia paranoide se caracteriza porque el enfermo tiene alucinaciones auditivas, visuales, olfativas. Cree estar perseguido por una fuerza invisible que califica como sus enemigos, aunque nadie los ve, nadie sabe dónde están, no puede identificar exactamente el lugar de donde proviene el ataque, pero sostiene que hay un enemigo. Es como si un amigo suyo, un amigo, una amiga, la llama a parte y le dice que la persiguen. Y usted le pregunta ¿Quién te está persiguiendo? Mira, no lo logro identificar, ya, pero veo algunas señales, ya, pero ¿quiénes son? Es que no sé, pero te persiguen, sí, ¿quién? No sé. Ese tipo de conversación es esquizofrénica, es completamente loca. Hay explicaciones más racionales que la infiltración de un enemigo internacional. Eso es clásico en la esquizofrenia paranoide. Otra cosa clásica es hacer anuncios que, aunque tienen que ver con su sentimiento de persecución, no solucionan el problema de fondo, como por ejemplo, reclutar personas que han sido jubiladas de las fuerzas de orden, como prometer grandes acuerdos por la paz, la justicia, el reencuentro, con actores que están absolutamente fuera de juego respecto a lo que está haciendo el pueblo. Porque el pueblo no le cree a los políticos, ni al Senado, ni a la Cámara de Diputados. En general, son instituciones que ya no sirven para las necesidades del pueblo. Entonces, en este discurso esquizofrénico, paranoide, no hay ninguna solución. No habla, ya Lucic lo dijo, estoy dispuesto a pagar 500 mil pesos de sueldo mínimo. Sus amigos de la banca dijeron nosotros sobre 500 mil pesos. Y el gobierno ofrece 350. A ver, ¿en qué quedamos? Háganle caso a los dueños del país. Es más, este no es un problema solo de política. Aquí tiene que involucrarse directamente el 1% más rico de Chile. Y así, como se reunieron para coludirse, reunirse para decir, bueno, vamos a pagar 560 mil pesos de sueldo mínimo líquido. Vamos a bajar los costos de luz, agua, gas, transporte. Vamos a subir la pensión de los jubilados a 270 mil pesos como... A partir de ahí, ya establecemos un tono racional a las peticiones del pueblo. No el Estado, porque el Estado no es directamente quien paga. Fija precios, pone tasas, reglas, leyes, pero no es quien las grandes empresas, directa o indirectamente. Son ellos los que también deben decir, estamos dispuestos a pagar. Y si hay que subvencionar, que se subvencione a la pequeña empresa, pero no a la gran empresa. Entonces empecemos a dar soluciones racionales. Es evidente que el pueblo está solicitando nueva constitución y asamblea constituyente. La agenda corta debería ser lo primero, para que mañana este país también sea distinto. Ya es distinto. ¿Pero qué busca el presidente? ¿A un grupo de chavistas que están revolucionando Chile? ¿A un grupo de cubanos altamente entrenados que te pueden matar con la mirada? ¿Hipnotizarte? A ver, los cubanos y los chavistas son capaces de engañar a un millón y medio de personas que sale a marchar hace unos días atrás en Santiago pacíficamente. ¿Tienen ese poder? Si eso es cierto, ¿dónde estaban los políticos de derecha que hoy día enarbolan ese discurso? ¿No se dieron cuenta nunca que ingresaron esta gente y que iban a hipnotizar a la población chilena? ¿Dónde estaba la policía, investigaciones, la inteligencia del ejército? Nadie, nadie, nadie de ellos se dio cuenta. No existe eso. Eso es una alucinación de una persona paranoide, esquizofrénica. En este discurso de un presidente con esquizofrenia paranoide, no escuchamos nada sobre el plebiscito que ha convocado la Asociación Chilena de Municipalidades. Eso está en marcha y hay que tomarlo porque, como les digo, el pueblo está haciendo política hoy día. La política no es los políticos, como el cartero no es la carta. Una cosa es que quienes han gobernado nos parezcan detestables y otra cosa es que la actividad que realicen sea de ellos. La política no es de los políticos, la política es de la sociedad. La sociedad hoy día, el pueblo, ha hecho política a su manera, a su manera. ¿Y qué ha pasado? Se han desconcertado completamente. Pero a nivel local hay una salida. Porque si bien los plebiscitos no son vinculantes, si las 340 comunas, por una gran mayoría de ciudadanos, podemos reunir a millones que digan ahí por escrito esto es lo que queremos. ¿Habría algún argumento para que estos Sudi, para que estos CRN, para que estos socialistas, para que estos demócratas cristianos, para el que sea, se niegue al cambio ya? Porque si lo hacen, lo que están haciendo es echarle benzina al fuego. Pero más aún, creo que la salida hoy día está en las comunas, en participar de sus plebiscitos, en participar de su diseño. Entonces va a haber algunas comunas donde el alcalde o alcaldesa va a querer conducir completamente el proceso sin ninguna participación. Pero hay que romper esa puerta y pasar más allá y participar, y participar, y participar. De tal manera que el plebiscito no sea solo una pregunta cerrada con algunos temas que creo pueden ser más o menos convenientes. Si no pongamos nosotros, el pueblo, los temas, y podamos sugerir las preguntas. Y hagamos todos la convocatoria al voto. Y ese día convirtámoslo en otra protesta y en una fiesta. Eso es lo que creo. Creo que Ancud, concretamente, donde vivo, debería convertirse ese día. Todos estos días, hasta el 7 de diciembre, todos los días, deberíamos encontrar una forma de prepararnos, de ayudar, de colaborar, de participar. Por redes sociales de Espabila TV va a estar aquí abierto para recibir sugerencias. En lo que podamos, dentro de nuestros propios quehaceres, difundir este proceso y participar alegremente, como lo hemos hecho. Así que, un abrazo y hay una nueva jornada en este nuevo Chile.